Han pasado 32 días desde el asesinato del periodista y político ecotriano Fernando Villavicencio, hecho que conmocionó al país. Este evento violento ocurrió el 9 de agosto a eso de las 18 horas con 20 minutos y mantiene abierta una investigación. La ráfaga de disparos en los exteriores del Coliseo del Colegio Anderson en Quito sigue latente. Esa noche el presidente Guillermo Lazo declaró un nuevo estado de excepción por 90 días, así como tres días de luto nacional y convocó a una reunión de seguridad. Rayando la medianoche, la Fiscalía informó de la aprehensión de seis personas sobre este crimen, mientras que el supuesto gatillero en un cruce de balas con el equipo de seguridad quedó malherido y murió al ser trasladado a la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Las horas pasaban, los familiares lloraban y los seguidores demandaban justicia. Estamos protestando y pidiendo justicia para Fernando Villavicencio. Calla justicia, eso es lo que pedimos y que se encuentre a la mente criminal que mandó a matar a nuestro presidente. Mientras que las investigaciones revelaban que Villavicencio fue trasladado en una camioneta sin blindaje y sin chaleco antibalas. Patricia Villavicencio, hermana del político, responsabilizó al Estado de este crimen. Dijo que no querían que se sepa lo que el periodista estaba investigando. Somos, le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? La prensa colombiana informó que los sujetos detenidos por presuntamente participar en este crimen tenían deudas con la justicia en ese país. El 10 de septiembre terminaba la investigación previa, pero al existir avances en la investigación, se ampliará por 30 días más. La noche del 7 de septiembre, la Fiscalía hizo efectivas cuatro órdenes de detención tras allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Son siete las nuevas personas vinculadas en el proceso investigativo y que este crimen no necesariamente es de origen internacional. Mientras que Cristian Zurita, amigo periodista y excandidato presidencial por el movimiento Construye que auspiciaba la candidatura de Villavicencio, habló de una omisión de la Policía Nacional en la protección del excandidato. No están buscando quién ordenó matar a Fernando. Ellos quieren saber qué estábamos investigando nosotros sobre narcopolíticos. La Fiscalía pide no intromisión de terceros para evitar entorpecer la investigación. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco.